Amigos, amigas, hoy es un gran día. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se van sumando a este canal otra vez. Miércoles de video, Latin Viem, Latin Stream. Bienvenidos a todos los que les encanta la música, la producción musical, la composición, el beat making y demás. Hoy, en un video especial, tanto que quería hacerlo porque nunca encontraba el hueco, pero hoy lo vamos a hacer. A ver, análisis musical de las series que nos marcaron en la infancia, por lo menos, para los que somos 90 o 2000, series como iCarly, Drake & Josh, Hannah Montana, pero análisis de las Demsong, de las canciones de intro, canciones que fueron espectaculares y que hoy seguramente vos las cantás en tu casa, porque seguramente te quedó ahí, ¿me entendés? El recuerdo. Está ahí, está latente. Bueno, eso tiene una explicación. Hay un background de la industria musical para crear estas fórmulas musicales. Hoy, en este Latin Stream, análisis de las bandas sonoras de los Demsongs, de... iCarly, Hannah Montana y muchas más. Bien, para todos los que conocen este canal, estas van a ser las últimas, quizás, videos con la escenografía actual, porque nos estamos... bueno, se está terminando el estudio nuevo, así que atentos por ahí. Para todos los que son nuevos en este canal, mirando el contenido, hay una serie de contenido enorme en nuestro canal, por eso se suscriben, nos dan like, comparten los videos, dejan dudas, comentarios acá abajo, nos siguen en arroba latimemok y también en mi perfil personal, arroba tomasureza. Amigos, amigas, sin más preámbulo, este video que me encanta de análisis musical de todos los que les comenté en la intro. Bien, ustedes saben que hay un sinfín de productos musicales que están elaborados, pensados, guionados y con una estrategia de marketing espectacular. Pero también hay fórmulas que están estudiadas, que pegan más que otras en cuanto a progresión de acordes, en cuanto al tempo, en cuanto a un montón de cosas, en cuanto a acordes, escalas y demás. Hoy vamos a analizar y hacer una comparación de todos los Demsons, de las canciones de intro de las series, para mí, inigualables e insuperables de la época del año 90-2000. Drake & Josh, Hannah Montana, iCarly, Soy 101, seguramente vos te acordás de todas esas series. Hoy vamos a hacer un análisis, porque te diría que Disney y Nickelodeon medio que nos lavaron la cabeza con estas canciones, tienen un patrón espectacular, similar, idéntico. Si yo soy el productor de Nickelodeon, creo que me hice millonario con estas canciones, prácticamente. Vamos a analizarlo, me encanta, hay toda una escena, background, espectacular de análisis, así que vamos a comenzar por Drake & Josh. Drake & Josh, I've never thought that it'd be so simple, but I found a way, I found a way. I've always thought that it'd be too crazy, but I found a way, I found a way. Bien, por acá tenemos Drake & Josh, una gran serie. Fíjense que en estos primeros 15 segundos que les mostré, ya encontramos ciertos patrones. En este caso, lo vamos a ver más adelante en comparación con la otra serie, que la siguiente es la de Hannah Montana. Vamos a analizar primero la escala en la que está manejada Drake & Josh. Si nosotros vamos a Shortify, fíjense que en Shortify nos marca Mi bemol, que sería D sostenido, ¿sí? En este caso, vamos a seguir, vamos a analizar el tempo de la canción. Ya sabemos que está en D sostenido, vamos a analizar el tempo. Bien, tenemos un tempo de 130 BPM. Ok, ya tenemos dos variables de análisis, ¿sí? Vamos a comparar esto con la siguiente canción de la época, en este caso de Disney, ¿sí? Nickelodeon Disney. Disney armó un prototipo de canción espectacular que se llama Hannah Montana. Me encanta, es un producto increíble. Vamos a analizar en qué escala está Hannah Montana. Escuchá. Bien, si analizamos la canción de Hannah Montana, vamos a analizar la escala. Fíjense que está también en Re. O sea, ya encontramos una comparación de variables, digamos, un semitono por encima, ¿sí? Encontramos que las escalas están en D sostenido y en D, y en Re, digamos. Ahora, vamos a analizar el tempo de la canción. Bien, tenemos en pantalla un tempo de 124, 125, 5 BPM menos que la canción de Drake & Josh. Ya tenemos dos variables de análisis muy, muy similares. Aparte, en un contexto, y esto está bueno resaltarlo, en un contexto donde lo que predomina es una época donde el pop rock como género estaba muy de moda, y que además para estos productos, que son para adolescentes, niños, niñas y demás, pegan muy bien. Sobre todo por la onda y el ritmo, la ritmicidad que tiene cada canción. Ahora, una cosa que a mí me encanta hacer, el análisis más profundo, más puntilloso, si queremos, vamos a analizar los patrones estructurales de la canción. Vamos a volver al principio, y fíjense con lo que nos encontramos. Escuchá. Dos vueltas de intro, por un lado. Puente. Rompen el estribillo. Y además, en toda la canción, fíjense, el hi-hat, sí, la batería súper potente, y de la misma manera, hi-hat, golpe, caja. Ahora vamos a ver Hannah Montana, escuchá. Intro. Ahí tenemos dos vueltas de intro, o sea, dos versos, digamos. Intro, dos vueltas de verso, puente. Y ahí rompen el estribillo. Fíjense otro detalle, la batería súper clásica, hi-hat, pum, pum, caja. Increíble. Decime si estas dos canciones no tienen una similitud, casi, te diría, 95%, para no exagerar, pero es espectacular cómo está plasmado, y aparte en dos canales muy distintos, donde seguramente los productores sean muy distintos. Igual hay que recordar que además Drake es músico, que fue quien compuso la banda sonora, obviamente con una bajada de línea del canal, obviamente con una bajada y un guión, y de cómo hay que hacerlo, así que hay una preproducción detrás. Pero es espectacular. Fíjense cómo en la época, sobre todo, están muy marcados estos dos productos que tienen patrones estructurales idénticos, de escala y de tempo. Bien, pasemos a otro de los formatos que me gusta, también Nickelodeon, en este caso, iCarly, también serie de la época. Escucha cómo suena el Demson de intro. Bien, si analizamos cómo veníamos haciendo, vamos a ir a Miranda Cosgrove, fíjense que la escala está en Re, encontramos también, de nuevo, se repite la escala, prácticamente un semitono por debajo. Ahora vamos a ver lo que es el tempo. Bien, en pantalla vemos un tempo menor, al que estábamos escuchando anteriormente con Hannah Montana y Drake & Josh, pero la escala es idéntica. Ahora vamos a analizar, de nuevo, la estructura de la canción. Escuchá. Intro. Intro. I know you see Somehow the world will change for me And be so wonderful Live life free there I know somehow we're gonna get there And feel so wonderful Dos vueltas de verso, o sea, intro, dos vueltas de verso, pueden... I will make you change your mind These things happen all the time And it's all real I'm telling you just how I feel Estrevillo. La rompe. Fíjense que encontramos... Nada, la estructura es idéntica. Idéntica. Ahora, si queremos analizarlo también más en profundidad podemos compararlo con Soy 101, en este caso quizás iCarly es más parecido a este... a este Demp Song de... también de Nickelodeon Fíjense que Nickelodeon copó en esa serie con las épocas en la época con estas series la rompió. Vamos a escuchar Soy 101. Ustedes fíjense también la intro es igual a la de ICarly o sea, dejame de joder la intro es igual a la de ICarly Entra Dos vueltas de verso Verso 1 Hi-hat muy marcado igual que la del resto o sea, eso no cambió En todas las canciones creo que... creo sí en todas la guitarra eléctrica la guitarra eléctrica predomina sobre la canción o como arreglo o como de fondo o como base es espectacular Puente Estribillo Soy 101 muy parecido a ICarly en este caso la escala de Soy 101 está en Sol sí, es la única que se diferencia pero que igualmente pega muy bien te diría que más con la onda quizás más adolescente que lo anterior que es más más teen es más más para chicos más chiquitos ahora vamos a chequear el tempo de Soy 101 Bien, Soy 101 tenemos un tempo de BPM en el medio entre lo que sería Hannah Montana y ICarly sí, 120 118 más o menos fluctúa por ahí ahora ahora a lo que vamos es entre estas cuatro canciones no solo quiero que me comenten cuál les gustó más en su época porque a mí me gustaban las cuatro pero es increíble el tempo el pop rock la forma en la que está instrumentada la batería es prácticamente igual los acordes las escalas ahora hay un paso más a ver si queremos ser más que esquillosos si queremos llevar el análisis a la profundidad profunda viste esa del sótano bueno por un lado tenemos las progresiones de acordes ustedes saben que hay progresiones que se utilizan más o menos hay algunas que son muy características del pop rock en este caso por ejemplo la progresión de acordes primera, quinta, sexta, cuarta es una progresión muy utilizada está acá en pantalla todo esto se los dejo acá abajo en la descripción del video también hay otra que es primera, quinta, cuarta, sexta se utiliza muchísimo también en este sentido si nos ponemos a analizar por ejemplo en el caso de qué sé yo de Soy 101 si partimos de la escala que es Sol y nos fijamos en el cuadro de la progresión de acordes vamos a ver que encontramos en todas las canciones prácticamente acá es donde se ve más la diferencia pero prácticamente la misma progresión de acordes o sea es muy loco primera, quinta, cuarta, sexta primera, quinta, cuarta, sexta es depende de cada canción pero prácticamente encontramos un mismo salto tonal y evidentemente vemos de nuevo la comparación y las similitudes que hay en todos estos trabajos bien amigos, amigas qué opinan de esto qué opinan de las series qué opinan del análisis musical yo digo esto está bueno plantearlo para que ustedes como productores musicales como músicos también entiendan hacia dónde están llevando o cómo pueden mejorar o estandarizar mucho más acorde a cómo también está la industria al nivel de la industria sus producciones fíjense que acá está muy marcado la época el género el tempo la escala los patrones de la estructura de la canción es un producto como tal no sé si es la fórmula mágica no es que uno pueda decir si hacemos esto esto y esto si bien Disney y Nickelodeon la tienen clara son productores mega dominan la industria cultural fíjense que acá está muy marcado cómo se forman las canciones y cómo está repetido esto lo podemos transpolar a todo género urbano reggaetón trap hip hop no sé lo que quieran más o menos acá está muy marcado el estándar después obviamente podemos ir ramificando y podemos encontrar cosas muy buenas pero poco conocidas y acá más productos que en cierto modo te lavan la cabeza bien amigos, amigas gracias a todos los que se sumaron arroba latin bien ok en todas las redes y arroba tomás jureza mi perfil personal dudas, consultas comentarios, críticas qué opinan de todo esto acá abajo en la línea de YouTube se suscriben si por primera vez están viendo este video si ya vieron contenido previo de latin bien también se suscriben y siguen viendo más contenido amigos, amigas hay patrones perdón hay membresías exclusivas beneficios exclusivos en nuestra página chequenlo todo en arroba latin bien ok o me consultan en Tomás Jureza hacemos mezcla mastering beat making y muchas otras cosas de producción musical así que todo eso nos lo pueden consultar por ahí soy Tomás Jureza nos vemos el próximo latin stream chau 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 ¡Gracias!